Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! 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 Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo yo, levántese de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un besito para entrar por tu ventana, y darte los nuestros días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. A venirme a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo yo, de las estrellas del cielo quisiera pasarte dos. Una es para saludarte, otra es para decirte adiós. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de serranía y unos ramitos de frescas flores, merecíamos toda la vida, que Dios te doy las bendiciones. Perdona por molestarte, pero traemos mucho, queremos solicitarte, darte un abrazo en este tu día, perdona por molestarte, pero traemos mucho, queremos solicitarte, darte un abrazo en este tu día, con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, merecíamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones, con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, merecíamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. En honor de don Fernando Zapata, el patriarca de la gran familia Zapata, bienvenidos todos a nombre de la familia, y nosotros vamos a estar amenizando este rato con música de guapango, con corridos, con canciones de las que le gustan a don Fernando. Empezamos por este saludo de bienvenida, con el taconcito. A todos la bienvenida, a todos la bienvenida, mostramos sin calestad, mostramos sin calestad, a todos la bienvenida. El amor es pan de vida, que el prodigal nos está, en la familia reunida, que festeja a su papá. El caballo, el caballo, coaprician, raza coaprician. Hoy el papá festejado, le ofrezco una flor de lis, le ofrendo una flor de lis. Hoy el papá festejado, hoy el papá festejado, le ofrendo una flor de lis, le ofrendo una flor de lis. Hoy el papá festejado, este día tan señalado, tiene un especial matiz, y de sus hijos rodeado, Don Fernando está feliz. Su juventud la entregó, como cada cual suscribe, como cada cual suscribe, su juventud la entregó, Su juventud la entregó, como cada cual suscribe, como cada cual suscribe, su juventud la entregó. A los hijos que procreó, y eso es aquello adjetivo, que si amor del bueno Dios, amor del bueno recibe. Como poeta trovador, soy heraldo de alegría, soy heraldo de alegría, como poeta trovador. Como poeta trovador, soy heraldo de alegría, como poeta trovador. Como poeta trovador, como poeta trovador, soy heraldo de alegría, como poeta trovador. ... Su nobleza y sus tamaños, su interés nos motiva Su interés nos motiva, su nobleza y sus tamaños Su nobleza y sus tamaños, su interés nos motiva Su nobleza y sus tamaños Ya subió muchos peldaños, que lo ponen muy arriba Y en su casa y a sus años, viva don Fernando, viva ¡Uh! ¡Dios señor! Feliz día don Fernando, acá es delincado para el Casa de la Música ¡Llevará! ¿A dónde tan solito? Mira nomás Pues qué bonito adornado, acá era todo bien mexicano Bien mexicano, ya estamos a comer, vamos a seguir los sagrados alimentos A bailar, a bailar, a bailar ¿Qué son de don Fernando ustedes? ¿Familia son? Familia, sí Andale pues, güey, ¿de dónde vienen? De Houston Houston, andale pues, bueno pues saludos San Luis, San Luis Potosí, andale pues saluditos, que se diviertan Y provecho, está bien rica la comida, sí ¿Qué? ¿Cómo aquí pura gente que no toma o qué onda? ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Uy! ¡Qué tronadero de fuentes! ¡Salud, salud, salud! Y bueno, aquí estamos con 40 saludos Que pasen bien aquí, a comer, viendo el caballo acá Reguileteando Saluditos, saluditos ¿Hasta dónde, acá? De Dallas, Texas, oiga La gente de Dallas, Vegas, que va a comer bien rico Y ve nomás el caballo, como van Un reguilete En las marcas crudas, nos granjeamos cariño genuino Cuando arriman un trago de vino Y nos piden sabios pegados Cuando vemos amigos y agados De aquí mismo, de cerca o de fuera Cuánto gusto nos baja de veras Aquí llegan los reones jugados Que han dado por tantos caminos En las cielas de rosa, y sin luz ¡Bravo, bravo, bravo! Y acá más familia, mire Amigos, familia de Don Fernando ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aquí, cruzando! ¡Mira los caballos! ¡Saludos! ¡Y aquí cruzando los caballos! ¡Mira nomás, qué chula de caballos! ¡Ese caballo es de Don Fernando! ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Y qué gusto saber que donde quiera hay amigos también a Cualmás en Río Verde, San Luis de la Paz Pinal, Jalpan, Conca y la Frontera Manzanares, El Paso, La Higuera en el puerto de Palmas y Ahorcados nos han visto subir atablados a trenzarnos en duras topadas para alboradas ¡Mira nomás, ya listos pa' comer, listos pa' comer! Aprovecho, aquí familia de Don Fernando amigos ¡Mira nomás! ¡Saludos! ¡Mira nomás, amigos! ¡Aquí hay la gente! ¡Ya prisa para comer! ¡No hay nada por acá todavía! ¡Mira mi compadrito de Tenequilla! ¡Mira nomás, 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 de Tenequilla! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, de Tenequilla! ¡Mira nomás, de Tenequilla! ¡Mira nomás, de Tenequilla! Cantadores de fama y valía conocimos y oímos trobar Don Miguel y Don Chón Aguilar, Don Sauceda y Antonio García A la luz refulgente del día o en las noches de vientos helados Muy giritos o muy desvelados, pero siempre pimienta del guiso No fallamos en un compromiso Aquí llegan los viernes jugados, que han andado por tantos caminos En casieras de Robles y Encinos y en las fiestas de muchos poblados ¡Gracias! Si a los ranchos nos mandan llamar Allá vamos felices, contentos A un cumpleaños, a los casamientos Un santito que quieran velar Otras veces debemos topar Y como amanecemos cansados Nos dormimos un rato ladeados En colchón, en petate macizo O en el suelo si se hace preciso Aquí llegan los viernes jugados, que han andado por tantos caminos En casieras de Robles y Encinos y en las fiestas de muchos poblados ¡Gracias! 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 Cuando quieren alguna cosita Yo dispongo mi vida y mi mente Veo las cuerdas que estén al corriente Y los versos que el caso amerita Y como hay celulares ahorita Y mensajes digitalizados Nos cruzamos Whatsapp y recados Cada quien se transporta a su modo Y llegamos dispuestos a todo Aquí llegan los viernes jugados Que han andado por tantos caminos En las ciencias de Robles y Encinos A mi área que se ha vuelto la consentida ¡Ja! 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 ¡Ay cabrón oiga! ¡Ja! 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 Y allí nomas Jajajaja ... Y allí la dirás que hay compadre también ¡O hay hielo?! ¡Ahí miren a vera también! ¡A现 geren Rece房, a esta, le echamos! Tenía compadre yo te voy por ahí una de manzana Ahorita te la encargo Una de manzanita Una de manzanitas Ande, si quieres dejar ahorita la Andire no Oiga Bueno a todo esto Que estaba mensajeando y platicando Exactamente Oiga A ver yo me pongo este en el así Para que se vea bien ya que estamos en esta área compadre, oiga pues ya su papá 88 años, viejón de a caballo que se va a caer el hombre que me caigo yo primero que él, bueno de a caballo le gusta pues él casi toda su vida siempre ha tenido caballos y este pues es como toda cuando practica siempre o sea allá lo que pasa que pues tú sabes la edad, si pero no hombre te parecía de buenquillo de 15 años compadre y eso con respeto a todo lo que va montando, bendito dios y bueno aprovechando que está aquí compadre, vamos un poquito más por la luz para que no se vea muy blanco y por la música bueno aquí es que la bodega aquí compadre, si aquí es una bodeguita aquí para los araos y pues bueno hay familia que no pudo venir compadre fuera, si no pues especialmente mi hermana que no pudo venir, un saludo hasta Houston, Texas y que la queremos mucho a mi hermana Josefina y a todos mis familiares también, todos mis familiares que no pudieron asistir, un saludo donde quiera que se encuentren, por parte de la familia Zapata y por parte de la familia Castañeda un saludo a todos mis primos, yo que más quisiera que hubieran estado aquí con nosotros aquí acompañando a papá pero pues bueno cuando se puede se puede y cuando no pues no se comprende no, no, no hay problema pero este, y la tradición que estamos compadre, bueno no que transmitimos es de que su papá anda bien feliz, anda bien feliz, eso es lo padre, eso es lo más importante porque este, pues más que nada ahorita en vida verdad, que es lo que creo yo que es lo importante si, le digo ahorita parecía niño con juguete nuevo con el caballo para que, y ahí se queda todo el día verdad le gusta, le gusta, pues bueno saluditos a la señora Josefina que está por allá en Houston en Houston que se quedó, hay familia, amigos que están por otros lugares, pues les mandamos saludos ahí van a ver estos videos y bueno pues aquí estamos ahora sí que desde la cantina y mi compadre bien enojado, ahorita ahorita me la he hecho, ahí ponganme ahorita ahorita me la he hecho para la gente, si para la sed y bueno es otra cosa, la música que está de fondo en la música de vara es una sorpresa para él también, si, si es una sorpresa que le teníamos, él no se daba la idea verdad y pues a su música de su gusto verdad y pues con este señor que él siempre lo ha admirado de aquí alrededor de aquí de los ranchos, pues a él y este don Victoriano que en paz descanse siempre se acompañaban ahí a las fiestas y pues bueno ahora aquí lo tiene y pues algunos que otros amigos que los están acompañando también, agradecidos con toda la gente pues bueno muy contento de andar por acá compadrito desde el Incado de AlcázarSalud.si nuevamente mandamos saludos a la señora Josefina hasta Houston Texas, a toda su familia que está por allá y que disfruten este vídeo, ándale pues y ya re vos alcanza compadre a la señora Josefina está aquí, cuando está en la silla donde están en la silla de ¡Suscríbete al canal! 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 aquí está la comida, que es lo que hubo de comer? asado? asado, que más? arroz, frijoles, barbacoa, barbacoa de pozo, aquí calentaron todo en estas, aquí todo en cazuelas asado? asado? bien rico y la barbaca de pozo, esta por allá, ya están destapando, acá hay papantla y en aquella que tiene? tortillas ah, fue a tortillas, fue a tortillas andele pues tortillas no, pues si está allí tortillas de cerveza y me dijo don este que es una fiesta bien sencillita más sencillita fiesta para todo el pueblo aquí para tomar, para comer y para todo y mucha música allá está la barbacha de pozo vamos a darle para allá miren nomás ya están destapando la barbacha compadritos sacando la barbacha de pozo estaba diciendo compadre que usted una fiesta bien sencillita si se trajeron todo el se trajeron para comenzar todo el depósito allá ahora si que bastante comida aquí este ¿cuántas vacas fueron? una vaca este no, fueron tres tres veces nada más hay decentemente no, no, esperemos que alcance no, si, como no, pero le digo porque usted yo pensaba bien no, hombre, cual fiesta no, no, para su papá el pablajón se lo merece no, no le digo harta comida harta cheve y harta música también porque apenas vamos comenzando ahora si recuérdeme ellos son ¿cómo se llama? no, este don Guillermo Velázquez Guillermo Velázquez música de vara luego sigue el grupo los alegres del bravo y luego más de ratito están ellos mismos ya se van instalando ahorita los áviles en el campo de béisbol y volvemos a repetir ay, es una fiesta chiquita compañero ay, no, el viejón se lo merece a mí me da mucho gusto ahorita por ahí no sé si a usted fue el que capté a uno de sus hermanos que estaban ahorita sacando unas lágrimas dos no sé si fue este y el otro el otro señor y es bonito, oiga porque eso es es el amor que se tiene aquí mi hermano él este un feliz cumpleaños en grande él está cumpliendo años hoy hoy es su mero mero día ah, también enrique Zapata ándale y hoy van a festejar ahora pues qué bueno que dijo eso los dos de hecho es él y mi suegra que se encuentra ahorita allá en las mesas ahorita se la presenta ahorita vamos a platicar con todos ellos y bueno bien, felicidades y qué bonito qué bonito con su papá que está haciendo todo su cuñado su cuñado aquí también bien agradecidos que nos acompañaron aquí a Terri y un amigo aquí de Arturo Castañeda bien desde Dallas, Texas saludos todos a mis amigos por allá ya lo habíamos saludado la vez pasada creo el viejo el director de Balsan de Remolinos sí 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 es cierto yo no sé si usted sería alzado yo sí es cierto nos conocimos en un remolino que sea por aquí esperemos que no venga ahorita porque nos llenamos de tierra hasta el tope esa vez miren nomás barbacha de pozo con penca de maguey para que suelte el jugo estuvimos en González hace como cinco días allá lo hacen en vaporeras y sabe muy rica también pero esta es barbaca un poco más seca jugosita bueno se guarda su jugo quien la hizo comparen usted la hizo quien la hizo si aquí el camarada como se llama usted don de la lincada Jorge Martínez Jorge Martínez sire nomás el que es el que está en tola siempre vamos a darle ahí si se pelea el hueso porque ya quedó al 100% vamos a ver vamos a ver la experiencia que tiene mira nomás ahorita por ahí vieron las tomas con el dron ahí está llena la presa tiene mucha agua la presa está bastante agua gracias a Dios ya nos ha llovido aquí que bueno que ha llovido y eso es lo que fortalece todas las presas de aquí me tocó en el día del santo esperemos que sí que por ahí cuando llovió mucha agua mucha agua por todos lados miren nomás tomo una foto ya para acá para donde salimos todos miren nomás este es un pozo allá hay otro pozo y otro pozo miren volteen para allá volteen para allá hola volteen para allá para la cámara para la foto ahí salimos todos desde el pozo de la roacha hay un hueso el de Rambo compadre miren nomás no corta no corta no corta no corta ahí quedó el hueso solita se desbota está bien caliente creo que mi compadre tiene experiencia ¿verdad compadre? ahí está el hueso si queda puro ves ahí está vamos con el hueso porque va está bien caliente la vez pasada me cayó un pedacito de nervio ¿cómo se pasaba? ¿ah si se acuerda? que yo estaba grabando y yo ay cabrón ya me voy a aguantar me cayó un nervio bien caliente ¿qué compadre? ¿qué tal? le tocó dar la probada está buena está buena está buena está buena está buena está buena allá tiene un cocodrilo de mascota ¿o qué dónde era? ahí hay cocodrilos ahí hay cocodrilos acá está otra acá está otra y allá está la otra ándale pues que no pudo estar en este evento dos hijas mías primos tíos días el estado de Ohio el estado de la Florida California y gente de Houston de Dallas y toda esa raza que no pudo estar en este evento ándale pues les mandamos saludos esperemos que disfruten todo esto a fondo con este video oiga ¿qué trae ahí? ¿eh? un fierronón y para el vecino para el vecino de al lado alcanzado un saludo para esa familia ¿qué están? los del Guarache de ahí de Houston Texas Houston Texas ándale pues le mandamos saludos a todos ellos aquí estamos desde el encargo de Guaracán ahora mismo ¿qué hace usted festejado? queremos mucho los queremos mucho yo soy hijo el honesto el mayor Juan 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 Zapat Juan Zapat ándale pues le mandamos saludos a toda la gente que por ahí mandó saludar y no los dejó por la fe escuchen lo que digo bien los quiere mucho de delicada ándale pues y al rato otra vez el fierro ándale pues ¿cuántos años de experiencia compadre nueve nueve años no más no que bueno desde que matan las rezas hasta que la avienta el pozo que bien ahora está bueno mi compañero aquí delicada mira ahí trae otra ya el hueso viene pelón prácticamente mira está bien jugosa está bien jugosa está bien jugosa huele bien rico a pura este maguey el maguey es el que da el sabor las pencas de maguey no se olvide de dar las cejas oiga no se olvide de dar las cejas de dar las cejas de bonire se dejaron venir para que oiga abuelita porque está aquí cerquitas ahí échese un pedazo para que pruebe a ver qué tal sabe soy el cuñado menor por este ah si a ver no si quieren le llevamos esas patopías vamos a avanzar estamos haciendo la lucha a ver si nos toca aquella roca de derecha ah mire una Ford yo tengo una Ford 71 es la poderosa es lo que digo esas son valiosas ahí yo creo para el 2022 tenemos ya esa es la poderosa esa que año viene siendo por ahí como 73 mire nomás 4x4 está bien alta está bien me presiento la lucha que bárbaro que si no quiero nada más la tronca vamos a cargar pilas ahorita nos vemos que bonitas son las aguas cuando braman los beceros unos haciendo carrales otros haciendo chiqueros que bonitas son las aguas cuando braman los beceros unos haciendo carrales otros haciendo chiqueros ay gavita sí ay gavita no que te vas que te vas y ya nunca volverás ay gavita sí ay gavita no que te vas que te vas y ya nunca volverás yo no quiero a manca bocha ni tampoco a cuatro dedos al que quiero es a ponciano que es el rey de los toreros yo no quiero a manca bocha ni tampoco a cuatro dedos al que quiero es a ponciano que es el rey de los toreros ay gavita sí ay gavita no que te vas que te vas y ya nunca volverás ay gavita sí ay gavita no que te vas que te vas y ya nunca volverás que te vas que te vas que te vas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡San menos para bailar! ¡Arranme! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Otro aplauso para las condenadas que prepararon la comida! ¡Vamos! ¡A las pechuneras! ¡Vamos! ¡A las pechuneras! ¡A las pechuneras! ¡Están elegantes! ¡Se mueven la cabeza! ¡Ven sus guapas! ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso para los maseros y para las señoras que prepararon la comida. Las señoras que están aquí en la cocina. Muchas veces no las vemos pero son piezas importantes. eso no lo habíamos visto, es algo nuevo, lo vimos allá en México en enero cuando fuimos para allá pero no lo habíamos visto por esta área y que bonito, también los peceros participan porque esta es fiesta también en el que todos participamos y muchas felicidades hay para que los demás la sigan haciendo y a re burrosa calza mira, necesito otra ¡Va, va! Algo hermoso se trasunta en la hincada por acá para honrar a su papá, una familia se junta el regacijo despunta y con gusto y como va démosle pavilar la dicha de estar contentos que afloren los sentimientos mi hijita me suena ya y esta familia se goza el regio aventurosa le abraza a su papá vivimos tan carreriados, vivimos con tanta prisa que a veces una sonrisa o afectos acumulados se van quedando guardados y siempre bueno será que brote lo que está allá queriendo salir del alma con regocijada calma mi hijita me suena ya y esta familia se goza el regio aventurosa le abraza a su papá como va yo me 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 ¡Gracias! Con sus variantes prolijas Que la música se preste Para que se manifieste El cariño de hijos e hijas Que el gusto le abra rendijas A este amor que visos da De que se prodigará Entre zonas y jarabes Como una estampida de aves Mi vida la suena ya Y esta familia es hermosa Que ya ha dicho aventurosa Y esta familia es tu papá Yo vine a darle mi voz Y a darle mi sentimiento A esta familia Y contento Voy de sus fines en pos La vida que es donde Dios Aquí resplandecerá Mi guitarra vibrará Como un corazón que late Y para que se aquilate Mi guitarra suena ya Y esta familia es hermosa En la vida aventurosa Y abrazará a su papá Tai Castro De que seしまe Que la música se quobil Peleza Que la música se quitar Hastamercial Iñez Ellaera Esmeralda Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo, bravo, chabonón! ¡Provecho, provecho! ¡Ay, nada más, oiga, qué rico! Y que suelten... ¡Ahí va la foto, ahí va la foto! ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Bien rico! ¡Sí, señor! ¡Bien rico! 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 Y amigos, al continuar, con mis mercados gu passangueros, Para mencionar En una voy a empezar Aquí en estos aledaños Oigan los propios y extraños Su nombre ya lo adelanto Amparo y años le canto Festejando sus empleados Gracias por ver el video Escuchen a la reunión Déjenme que les explique El otro se llama Enrique Y en una improvisación Le doy mi salutación Mil por mil, cien por cien Interestación y ven ¡Ve a este que desea se trata! ¡Vamos a ver! ¡Ve a este que desea se trata! ¡Feliz tres! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ven a ver, compadre! ¡Ven a ver, chavos! ¡Ven a ver! ¡Vale, baila la lengua, litra! ¡Viva la vida, que viva! ¡Viva la vida, que viva! ¡Viva mientras la desamos! ¡Que piesos y boca arriba! ¡Para qué la necesitamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ahí lo igualitito, Kelly, igualitito. ¡No, pero sí! ¡Poquito! Hay una fotítica. ¡Julio! ¡No, porque sí! ¡No, porque sí! ¡Papá! ¡¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Odoshosoo! ¡Socacarelo! ¡Sorico-roco! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, pero no, para inhumano, es un poquito después de las cosas! ¡Mas amé un poquito, sobre esta la marión! Caballo de patas blancas Con el agujarán ya se arreó Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el agujero Y vas a llevar el agujero A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente como se quiera Ya sabe que soy madero Y traigo de mi cabillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi fiesta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Y se te perdiente Y es momento de ser madrón El miedo que yo defiendo No traigo aquí en los calones No traigo aquí en los calones Por ahí dicen que la muerte es mierda Así que sin él no los mando Y yo diga que la suerte Me hará llevar a tu brazo Y entonces tú debes salirte Aunque me des de balazo Aunque me des de balazo Por seguirme buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer su mandada Mirarlos aconizando Moviendo sangre empolvada Moviendo sangre empolvada Yo sé que soy pretendiente En su mente Es el madrón El miedo que yo tengo No traigo aquí en los calones No traigo aquí en los calones Miren la comida doña Josefina Le mandamos saludos hasta allá Hasta donde está Houston Miren las señoras bonitas Acá de la cocina haciendo Yo sé que si usted hubiera venido Hubiera estado también aquí Apoyando en todas las cosas aquí Miren más Miren aquí todo parejo Para que todos coman Hay harta comida Y les decía hace rato Ahí le mandamos un saludo Muy especial a la señora Josefina Zapata Hasta Houston, Texas Que no pudo venir Pero todo esto que le hicieron Y usted participe también De esta fiesta Donde por aquí Ahora sí que Su papá Anda muy feliz Porque esta fiesta Se hizo muy padre Esperemos que con las cámaras Podemos captar Todo lo que usted No pudo estar presente Pero va a estar presente Porque voy a grabar Cada detalle De aquí de esta fiesta Para que usted lo vea A detalle Y ahorita por acá Ahora sí que Me vine caminando A su hija Josefina Que está en Houston Le mandamos saluditos Y mire acá Estaba hablando con él Y aquí me lo topé Venía A veces con su hermano No quiero ni tocar el tema Porque usted se pone un poquito Tristezones Porque no está Pero yo sé que está presente Ahorita está presente usted Él anda checando Detalle todo aquí Amigos Familiares Que manden un saludo Que me ha mandado un saludo A la gente de Houston Y también de Dallas Porque yo vengo de allá Ya me puede Es mi suegro Suegro ¿Aguien de usted? Esposo de él ¿Quién es su esposo? Maxi Maxima ¿Aquí anda? Sí Yo también soy de aquí Yo vivo aquí No pudo venir fue Josefina Josefina, sí Estaba hablando hace rato Prisamente Y me lo topé por acá Y mire Hasta Houston le mandábamos Acá está el viejón Mire Y vamos a grabar Cada detalle Para que usted lo vea En la fiesta Y todo lo que se divirtió Parecía niño chiquito Con el caballo Usted ahorita No se quería bajar Muy padre Muchas felicidades Sí Andele pues don Aquí andamos Páresela bien Y aquí estamos Miren nomás Y sigue la fiesta Toda la fiesta Toda la fiesta Y aquí estamos Gracias a la fiesta Esa es la que se usa Para comiendo Buenas Cuentúas Tiene problemas Sí Sí Pero si le usaron esta Yo de hecho Yo aquí Tenía años Yo ya estoy viejo Tengo 43 Cuando estaba como Con 7 años Yo allá en Victoria Vi un tío Tenía una yunta Con unos toros Y aquí los grabé En la encarta Hace como dos años Y medio Todavía no estamos De agua Buenas yuntas Por eso aquí En muchas fiestas Ponen esto Aquí vean Esto es clásico Es clásico Aquí de la encarta También Y todavía carrea Un señor Agua de aquí Yo creo De la presa Ahorita grabamos Con el dron Y estaba llena de agua Mierdito Dios Está bien bonito Porque acá si de repente Se pone la seca Bien dura No olvídate Ya te he visto En los polvos que se echa Sí Y el polvo Y de como Voy a empezar a volver a cantar Esto que están viendo así Al rato van a ver el mariachi Y caballos bailando Porque ya eso me dedicaba Pero ahora por andar grabando Espelas y caballos Ando afónico Ándale De tanto hable y hable Pero vamos Para el 2022 Viene lo bueno A ver Apenas esa cosa Apenas el 50% Bendito Dios Aquí estamos Grabando Vimos a su papá Estaba platicando Con su hermana Josefina por aquí Porque yo hablo Como si estuviéramos Voy a grabar cada detalle Aquí para que no se pierda Esta fiesta Y de la casualidad Que venía por la baracoa Su papá Don Fernando Si venía por acá De la baracoa Y pues ahí estuve Pues dio la casualidad Que estaba hablando con ella Y pues se apareció Ahí Dije bueno Espelir mi papá Eso es lo que queremos Que se la pase bien Que bueno Que ahorita me tope También a su otro hermano Que sinceramente Se ven un poquito ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Esas dos son hermanas Ah si es cierto Nosotros también Acá presente Es usted Es usted Yo Otra que está aquí también Y yo soy la que me parezco La reina Si Andile Bien guapa Oiga Oiga ¿Y dónde quedó su hija? Estaba bien colorada De andar en sol ¿No? Andaba Yadira Yadira Estaba bien güerita Ahorita Y ya le dije Va a terminar Como camarón ¿Cuántas hermanas son en total? Somos Cuatro 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 Aquí hay tres Y nomás faltó La señora Josefina Pero bueno Le mandamos muchos saludos A ella hasta allá Hasta Houston Aquí estamos Y agárrense Porque todo el día Voy a andar detrás de todos Para que vea Ya todo a detalle Ahí bien padre Y lo que me gusta Es que hay mucho amor En su familia Y eso es lo bonito Así yo digo Yo nada más grabo Ustedes hacen los videos Ustedes son los actores En esta ocasión Y pues es lo bonito Y así es lo que vea Se ha hecho un taco De barbacoa Yo me di cuenta Que de los hermanos Es el que más come No Ya tiene como una hora Quiere Es que ha salido a bailar También Oiga 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 Igualito Que el chavo Igualito De donde lo sacaron Oiga Está fuera de serie Nunca había visto Como bailaron así Oh Ese chavo Es promesión Sí 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 Todos van a bailar Todos se van a divertir Y aquí estamos Desde el festejo Ahora sí El señor Fernando Zapata El otro apellido es Enrique El otro apellido De su papá ¿Cuál es? Zapata Requena Requena Zapata Requena Pues le mandamos Saludos desde acá Toda la fiesta Bien mexicana Bien bonita Ahora sí que siguen Sirviendo comida Las muchachas Mira nomás Al rato van a dar Baile y baile Por allá Los compadres Acá de este lado Como decía El don Era una fiesta Sencilla Vamos a ir A ver nomás Los sencillitos Salió bonito Así Está re chido Mucha cerveza Mucha comida Mucha gente bonita Mucho amor Mucho cariño Que hay aquí Eso es lo que se siente La vibra Mucha música También va a haber Que la señora Josefina Zapata Mire Desde acá Ahorita vamos a grabar Con el dron Para que vea Todo lo que es aquí Como se puso Ya bailaron también Los caballos Y al rato Y al rato sigue El bailongo Con los Ávila Oiga Pues aquí estamos Festejando a su papá Don Fernando Zapata Requena Desde el Encada Guadalcanza San Luis Potosí Sigue la música Y arre Borges alcanza Sigue la música Sigue la música Sigue la música Sigue la música Tierra de los Aztecas Que Dios las hizo Soledad de Huasteca Cielito lindo Y un paraíso Tierra de los Aztecas Que Dios las hizo Soledad de Huasteca Cielito lindo Y un paraíso Un paraíso Tierras hermanas De Huasteca Hidalguense La Potosina Y Veracruz Saná Tierra de los Aztecas Tierra de los Aztecas La Potosina Y un paraíso Y un paraíso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor que le puede dar Quiero sentir más Toda la vela vis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Más gente, más gente, mira! ¡Arriba se aguapando! ¡Todo! ¡Bravo! ¡Bravo! Me acabó un compadre ¡Oh, va! ¡Le faltó madera ahí! le faltan tablas a mi compadre ahí está arriba ahí está no está 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 Acercadita en la barranca, estaba María Chuchuena. Con su vestido en las piernas, recogiendo por los blancos, estaba María Chuchuena. Esa de que la barranca... Con su vestido en las piernas, recogiendo por las blancas y las flores, le decían. María, ya no cortes tantas, María Chuchuena se fue a bailar, por día de ríos de titanes, María Chuchuena se estaba bañando desde el pescador que le estaba mirando. Y le decían, María, María, mi techo en tu casa, mi techo en la mía, mi techo en tu casa, mi techo en la mía, que yo me hace de nadie ver si no. ¡Vamos! 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 Dime que por ti acomoda Azucena o Amapola, oh maravilla del mar Para cuando tú estés sola tengas que platicar Azucena o Amapola, oh maravilla del mar Para cuando tú estés sola tengas que platicar María Chuchena se acababa en la hora de ruido cerquita del mar María Chuchena se estaba bañando y el pescador que le estaba mirando Y le decía María, María, ni que yo en tu casa ni que yo en la mía Ni que yo en tu casa ni que yo en la mía, ni que yo en la casa ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Que rechule la fiesta del maquio Ay, qué linda tu sembras y su doble Rindoncito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Realmente para esta celebración Así que con todo el corazón va este pregón, esta palabra Que se suma a esta hermosa festividad Que sin duda alguna nos alegra el corazón Y es como una lluvia fresca como la que ha caído en tantos lugares de nuestro país Que humedece las raíces del árbol de la memoria De lo que profundamente somos Porque yo creo que cuando perdemos nuestra raíz Perdemos nuestra esencia, nuestro espíritu Así que para nosotros volvemos a repetir Es un gusto venir desde la Sierra Gorda de Jichugo, Anajuato Para cantar, para trobar, para dar saludados Con todo el corazón para don Fernando y para toda su familia Bueno, bueno Y gracias a don Jaime que me facilitó Algunos datos que me permitieron versificar Esta poesía que habla Por supuesto Del festejado de don Fernando Zapata Ojalá que la grave el amigo que está en el video Hoy que con poesías y sones De festejarle se trata A don Fernando Zapata Le doy felicitaciones Hoy que con poesías y sones De festejarle se trata A don Fernando Zapata Le doy felicitaciones Con la voz emocionada Hoy que le vine a cantar Empiezo por saludar A don Fernando en la hincada Que es su tierra bien amada Crisol de sus ilusiones Y cuna sin discusiones En que nació Porque así es En mayo del 33 Hoy que con poesías y sones De festejarle se trata A don Fernando Zapata Le doy felicitaciones De festejarle se trata De festejarle se trata Doña Avislada y Don Juan fueron sus padres queridos, que en aquellos tiempos yaídos fueron como ya sabrán, buenos como el mejor pan y hechos a las privaciones que imponían las condiciones que había entonces en la hincada, gente noble y bien pensada. Hoy cajón pues de asesores, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Además de Don Fernando nacieron Francisca y Rita, Pedro, Alejandro y me invita el verso que estoy hilando. A que nombre a Julia hablando y a Crescenciano en funciones de dar cuenta en mis pregones como trovador y poeta de la familia completa. Hoy cajón pues de asesores, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Hoy cajón pues de asesores, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Su esposa María Romana fue como digo enseguida el gran amor de su vida, del que orgulloso se ufana. Nueve hijos en su canana son también nueve pendones, que en sus dichas y aflicciones tiene siempre cerca de él, cada uno amoroso y fiel. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. María Elena, Juan, Piedad, Guille, Maxi y Josefina, Juan Manuel desde su esquina y Enrique y Jaime en verdad, desean su felicidad, desean su felicidad y demuestran con acciones, principios y convicciones que de su papá querido desde siempre han aprendido. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Es buen papá Don Fernando, y una persona de honor, sencillo y trabajador, que poco se anda quejando. Siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios dando, concentra sus emociones, en las grandes aficiones de las que acusa recibo y que lo hacen sentir vivo. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Don Fernando, siempre ha sido hombre de criterios justos, alegre y de muchos gustos, y es de todos bien sabido, que si en el campo ha vivido, sabe de arados y arciones, de climas, de plantaciones, de caballos parejeros, jaripeos y coliaderos. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Y en el mismo orden de cosas, saben hombres y facetas, de muchos grandes poetas, y de topadas famosas, para él son horas dichosas, las que pasa en ocasiones, entre tragos y canciones, con amigos de alta estima, ya de su vida en la cima. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Que Dios guarde, que Dios guarde a Don Fernando como mejor le conviene, con ese garbo que tiene, y a pie firme caminando, para que siga gozando sin trabas ni restricciones, de amigos, de amigos, conversaciones, y un tequila cada en cuando, larga vida a Don Fernando. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Que goce la algarabía, de fiestas y regocijos, que le regalan sus hijos de cerca o en lejanía, y en fin, por su gallardía, le deseo en mis trovaciones, que sin más alteraciones, la suya digna y serena, sea siempre una vida plena. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. Hoy que con poesías y sones, de festejarlo se trata, a Don Fernando Zapata le doy felicitaciones. ¡Aplausos! 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 Jocen con intensidad… ¡Jocen con intensidad! ¡Jocen con intensidad! Permítenme que les pida, porque el esposito esta vida ¡No hay otra oportunidad! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vivan los zapatas y les retena también! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mira, pura familia y amigos que quieren! Fernando Zapata, aquí en esta bonita fiesta desde Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!